El hambre, dijo una vez un poeta, es el deseo más intenso que conocemos, la primera lección que aprendemos. Pero el hambre puede calmarse fácilmente, saciarse con facilidad. Solo un sentimental se aventuraría a vagar por la ciudad esta noche. ¡Dalo por hecho! Los 106 pasajeros del vuelo 753 de Reyeser han muerto. Y no sabemos por qué. ¡Gracias!